Muchos estarán pensando que no son personas importantes para el sistema, que no tienen nada que ocultar y que no les afecta que estas empresas tengan tantos datos personales. Déjenme decirles que no podrían estar más equivocados. Como lo mencionamos en el video anterior, estamos entrando en una etapa donde la información personal es más valiosa que cualquier otra cosa. Entonces, la cuestión aquí es, ¿debería dejar de usar WhatsApp? Quédate en este video porque te resultará muy útil. Sabemos que como usuarios de WhatsApp tenemos hasta el 8 de febrero para tomar una decisión, ya que a partir de esa fecha entran en vigencia los nuevos términos y condiciones de uso. Probablemente te hayas topado con este aviso a la hora de entrar a la aplicación. Los nuevos términos indican que a partir de la fecha mencionada, WhatsApp compartirá ciertos datos con Facebook y en consecuencia con Instagram. Datos como tu nombre, tu IP y por lo tanto tu ubicación, si estás en línea o no, los grupos con quien te conectas a hablar, durante cuánto tiempo y un sinfín de información íntima. La excusa que WhatsApp utiliza para hacer esto es que quiere brindar un mejor servicio conociendo más a sus clientes. Pero para entender esto, no tienen que pensar que las empresas obtendrán estos datos y listo. No olviden que la información se multiplica. Si saben que hablas con X persona y esa X persona recientemente compró en determinado lugar, sabrán que probablemente ese determinado lugar también te interese a ti. Tomen esto como el ejemplo más básico. Y así podrán ir descubriendo cómo captar la atención de toda la población, para saber cómo manipularte en el momento justo. Así que con toda esta situación, muchas personas han tomado una decisión. Pasarse de WhatsApp a Telegram. Y también a un servicio de mensajería que está tomando mucha fuerza, llamado Signal. ¿Pero tiene sentido hacer este movimiento? Aquí la situación tiene dos caras. La primera es que con la pérdida repentina de tantos usuarios de WhatsApp, estamos demostrando que somos conscientes de lo que se hace con nuestra información. Es una forma de juntar fuerzas y unirnos, de enseñarles que controlarnos al 100% no les será tan fácil. Y por esa razón, yo apoyo esta iniciativa. Además, algo muy importante que tienen que saber, es que Signal solo necesita tu número de teléfono para registrarte. Telegram, solo tu ID de usuario, contactos y nombre de cuenta. En cambio, WhatsApp utiliza un montón de datos. Incluso antes de que entren en vigencia los nuevos términos. Datos de publicidad, ID de dispositivo, ubicación, datos de compra, informe de fallo, rendimiento y pago, y un sinfín de cosas que muchos ni imaginan. Por lo tanto, a mi parecer, de algo sirve hacer este cambio. Pero no crean que con esto, su privacidad está intacta. Y aquí es cuando hay que hablar de la otra cara de la moneda. Tienes que entender que estamos en una era digital, y cada vez la inteligencia artificial toma más impulso. Hablamos de que en un futuro no muy lejano, todos los elementos de una casa podrían ser inteligentes, desde la heladera hasta el microondas. Nos referimos a ir al supermercado, y si no te acuerdas de lo que tienes en tu heladera, puedes consultarlo directamente. Ella aprenderá el nombre de cada elemento que tiene dentro, y te dirá lo que te falta. Incluso, hasta las recetas que puedes preparar con dichos elementos. Y es contradictorio llevar en tu bolsillo un teléfono móvil con GPS, utilizar Instagram o Facebook, y hasta tener en tu muñeca un reloj inteligente, pero aún así borrar WhatsApp, y todavía creer que vives totalmente aislado. Considero que la sociedad está llegando a un punto de transición. A partir de ahora, tienes que decidir si te alejas del todo o formas parte del sistema. Creo que nos queda poco tiempo para que no existan medias tintas. En un futuro, si te quedas, toda tu información estará en manos de los demás arriba, y si no, puedes intentar escapar. Si no tienes WhatsApp, tendrán acceso a tu información por Facebook. Si no tienes Facebook ni redes sociales, por tu celular. Y si no tienes celular, tranquilo. Hoy en día, hay más de 6.000 satélites alrededor de la Tierra. La mayor parte de ese número, 1007, se lo llevan los que tienen fines comunicacionales. Otra gran parte, 446, 246 se van para la observación terrestre, 97 para la navegación o GPS, 87 de desarrollo tecnológico, y 9 tienen otras funcionalidades. El resto son gubernamentales o militares. Y en un futuro, no serán 6.000. Solo Starlink quiere poner 42.000 satélites en órbita. E imaginen que solo 4 de ellos serían suficientes para dar cobertura al planeta entero. Saquen sus propias conclusiones. Terminando el video, habrán muchas personas que se pregunten qué se puede hacer. De momento, estar unidos y demostrar que no les será fácil controlarnos al 100%, y por eso, apoyo esta iniciativa de borrar WhatsApp. No porque esto ponga nuestra privacidad a salvo, sino porque es una forma de dar un mensaje muy importante, y es que no somos tan fáciles de controlar como ellos creen. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte si te gusta el contenido de este tipo, y nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos, necesitamos pruebas fantásticas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!